Y bienvenida al aire de Dial Radio TV. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, buenas tardes y feliz día para todos los militantes radicales. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos por el contacto. Patricia, en este contexto hace poquito asumiste como autoridad del Consejo Deliberante Alvarense. Hoy hubo una sesión ordinaria para poder poner en contexto un poco a la comunidad. Se presentaron varios proyectos, ¿no? Por parte del oficialismo, la oposición. Bueno, hoy como presidenta del Honorable Consejo Deliberante, ¿cómo te has encontrado toda esta situación? Sí, exactamente es como vos lo mencionás. Hoy hemos realizado la primera sesión ordinaria donde se sacan todos los asuntos y cuestiones entradas en este periodo, que no ha habido sesiones ordinarias y se han incorporado nuevos proyectos también. Ha sido una jornada larga, pero bueno, con la satisfacción de haber aprobado varias iniciativas de distintos bloques, pero que tienden a la realidad cotidiana de todos los alberenses y de la provincia. Bien. Entre ellos hemos aprobado de manera conjunta a todos los bloques una resolución sobre portesuelo del viento donde les pedimos a los legisladores nacionales que traducen las acciones pertinentes y soliciten los pagos y la continuidad de la obra que tanto beneficio le hace al sur mendocino y a toda la provincia. Muy bien, muy bien. ¿Y eso cómo fue entonces? ¿Se aprobó? Sí, está aprobada esa resolución y va a ser también en remediada a todos los consejos deliberantes de la provincia por si quieren replicar esta resolución. Muy bien. Y respecto a ordenanzas, ¿cuáles se han presentado? ¿No se aprobó ninguna? Sí, también aprobamos una ordenanza, un proyecto presentado por el concejal Longo, que consiste en una aplicación digital que es para brindar accesibilidad a aquellos chicos que tengan discapacidad y que puedan tener más acceso a través de la visión porque tienen discapacidad motora. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Patricia, entonces, son temas importantes, ¿no? Hablando puntualmente de lo que ocurre en el Consejo Deliberante, hay muchísimos proyectos también en agenda, me imagino, tanto del oficialismo como la oposición, ¿no? Exactamente, hay varios proyectos que pasaron a la sala de comisión, algunos que consisten en reactivación de pozos de riego, en construir reservorios, todo esto atendiendo a la crisis hídrica en la que está inmersa la provincia desde hace 10 años, específicamente en nuestra zona, y también se sacaron dos resoluciones actuales en el día de hoy por una moción del concejal López que pide la presencia del ministro de Ambiente de la Nación, Caban Diez, para que recorra también el oasis productivo de nuestro departamento, ya que hemos tomado conocimiento que estuvo haciéndolo en Santa Isabel. Muy cerquita. Y queremos que conozca también la realidad de nuestro oasis productivo para poder sostener esta producción en el marco de la crisis hídrica. ¿Ese proyecto se aprobó, Patricia? Sí, ese proyecto de resolución está aprobado. Bien, o sea que estamos a la espera de una respuesta a ver si el ministro Caban Diez podría llegar a General Alvear. Exactamente. Bien, sería sumamente positivo, ¿no?, que recorra los oasis sur, teniendo en cuenta lo que pasó hace algunas semanas con la subdelegación de aguas del río Atuel y conocer un poquito de ese tema para al menos llevarlo a oído, si se quiere, de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Sí, exactamente, y poder conocer ambas realidades. Al recorrer la ciudad o el pueblo de Santa Isabel, él aprecia el río seco, pero también tiene que venir y conocer la realidad de esta crisis que ha provocado el cambio climático, un deshielo poco inusual de la nieve, poca nieve. Entonces son realidades para poder evaluar y tomar una postura verdaderamente tiene que conocer todas las aristas. Bien, muy bien. Y otra moción, discúlpame, que también viene muy a colación de lo que ha determinado nuestro gobernador hace un rato. Nosotros habíamos sancionado como resolución invitar a toda el directorio del hospital regional y las áreas de salud para reunirnos y poder realizar campañas y poder conocer actualmente cómo está el protocolo, cuándo se activaría por el tema del coronavirus. Buenísimo. Así que esa reunión ya fue comunicada y se va a dar el día lunes. Bien. Bueno, hace algunos minutos habló el gobernador, de hecho, ustedes desde la comuna albarense también estarían preparando en el día de mañana, viernes, una conferencia de prensa junto al intendente Marcolini, ¿cierto? Y las autoridades también de enfermeros argentinos. Sí, exactamente. ¿Esta sería la reunión a la cual haces mención, Patricia? Sí. En realidad, nosotros mañana esto lo hemos dispuesto después, porque cuando nosotros sancionamos la resolución, aún el señor gobernador no había anunciado estas medidas provinciales. Sí. Entonces ya habíamos concretado para el lunes reunión con el directorio del hospital para conocer bien el protocolo y idear algunas campañas de prevención y acciones de prevención. Uh-huh. Posteriormente, tomando conocimiento de las decisiones del gobernador, tuvimos una reunión en intendencia y mañana se va a dar conferencia de prensa de manera conjunta. Sí. Para informar todas estas medidas de suspensión. Bien. ¿Ustedes desde la comuna están buscando suspender, por ejemplo, actividades municipales de concurrencia masiva también, Patricia? Sí, exactamente. Bueno, todo un dato teniendo en cuenta que desde el sur o otras comunas, por ahí este mensaje no ha llegado a la comunidad, ¿no? ¿Por qué se toma esta decisión? Por lo mismo el coronavirus, ¿no? Sí, exactamente, porque decidimos adherir a los anuncios, a la decisión que ha hecho el gobierno provincial. Bien. Bueno, Patricia, a lo último, y te agradecemos este contacto, ha sido muy clara también en tu mensaje, consultarte respecto al Hospital de Enfermeros Argentinos. Como concejal, como presidenta del Consejo Liberante Alvarense, ¿sabés si hoy el Hospital de Enfermeros Argentinos estaría necesitando un refuerzo de partidas o algo por el estilo? Teniendo en cuenta que el gobernador Rodolfo Suárez hace aproximadamente una hora atrás en conferencia de prensa mencionó algunos hospitales como el Lago Maggiore o el Hospital Yastacov en San Rafael, pero no hizo mención al Hospital de Enfermeros Argentinos para encarar el refuerzo de partidas. ¿Algo por el estilo en cuanto a la falta? ¿Tenés presente o no? No, mañana seguramente que estaremos con el directorio, podremos preguntar más profundamente sobre esta situación. En el día de hoy hemos mantenido comunicación para esta conferencia de prensa, para idear campañas, para conocer bien el protocolo, y en ningún momento se ha manifestado esta temática que vos me planteaste, Muy bien, queda súper claro. Te agradecemos el contacto, Patricia, seguimos a tu disposición. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Patricia Salice, la concejal de la Unión Cívica Radical frente Cambia Mendoza en el departamento de General Alvear, es también quien preside el Honorable Consejo Deliberante hace pocos días nada más, luego de, bueno, justamente esta sesión que determinó que Salice será, desde hace algunos días atrás, la Presidente de ese Consejo Deliberante.